Música No, por la forma Si, eso si No tiene ni historia Che que bien que se ve ese jet Música Cuidado Dabi Abre el suporte Pique Si no Te jodas No me dicen que va con la blouse el 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 ahí está haciendo ganar y como la ve? qué? tiene algún vice o algo? no, espera que venga que es que me lo colocó como la cámara? cerró la cámara No, no, no.